No hacen falta más que labios para que suceda un beso Y a pesar de la distancia de los tuyos soy preso No quiero saber de ti, solo te pido un beso Pero lo tuyo es discutir, soy eso No hacen falta más que labios para un beso No hacen falta más que labios para un beso Si se trata de perdonar yo a ti te daría un curso Pero tu pones esto feo, complejo y confuso Cuando te noto el día todo me le pongo entuso Tengo días que no me afeito ya ni las redes yo uso Ando buscando la vía para tu alegría que realmente uso La verdad es que yo sabía que jamás me perdonarías Tú jugaste como una arpía y eso es un abuso La verdad no soy sin ti Pero soy todo sin ella Solo no quiero repetir No hacen falta más que labios para que suceda un beso Y a pesar de la distancia de los tuyos soy preso No quiero saber de ti, solo te pido un beso Pero lo tuyo es discutir, soy eso Porque te pido un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Gracias.